Bien, ahora que hayamos visto cómo crear una variable y cómo asignarle un valor así predefinido, vamos a continuar comprobando qué tipo de acciones podemos hacer que esas variables realicen. Entonces las acciones más simples que vamos a ver en un principio van a ser las típicas, sobre todo porque además hemos empezado con números de sumar, restar, estos elementos, a ver qué es lo que se puede hacer. Para verlo en vivo vamos a ir otra vez a IntelliG y vamos a ir siguiéndolo. Bien, en mi entero por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer? Pues tranquilamente al valor de mi entero podría asignarle otra cosa que sea 1 más 2 y no eso va a funcionar. Ahora mismo mi entero pasa a tener el valor 3. ¿Por qué no sale en rojo, en negrita? Pues si os acordáis es simplemente porque ya no se está utilizando el mi entero. Así que vamos a darle uso y que no lo escriba. Si yo ahora mismo ejecutar esta función, ahora me saldría que mi entero vale 1 en este caso, este se corresponde a esta línea de aquí y esta se corresponde a esta otra. Pero también podemos hacer otras operaciones típicas. Mi entero es igual a 2 menos 1 para que me quede un 1 y demás. ¿Qué operaciones podemos hacer aquí? Pues suma, resta, multiplicación y división, las típicas. Vamos a poner unas cuantas para que se vea como quedaría. Copio aquí, copio aquí. Pues 2 por 1 y 2 entre 1. Bien, en este caso vamos a escribirlas. Vamos a escribirlas. Y ya lo tendríamos. Nuestro entero. ¿Qué podemos ejecutar? Entonces ya lo tendríamos. El primero corresponde al 1, el 3, 2 menos 1, 2 por 1 y 2 entre 1 que sigue siendo 2. Bien, estos serían los tipos más clásicos. ¿Qué podemos hacer también? Si lo que queremos es modificar el valor anterior que estaba en mi entero, podemos hacerle lo siguiente. Mi entero más igual 3. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Coger el último valor que tenía mi entero, o sea 2 entre 1 era 2, y le sumamos 3. Si yo hago un print, lo que espero es que este valor tenga un 5. Del mismo modo que aquí estoy sumando, podría restarle algo. Del 5 pasamos a tener un 4 ahora mismo. Estaría cogiendo el valor que hay en mi entero, que era un 5, y restándole 1. Del mismo modo podemos hacerle un, vamos a copiar este, podríamos poner tranquilamente otra estructura que sería que mi entero es igual a por 2. Estaríamos obteniendo el valor multiplicado por 2, de lo que tuviéramos en mi entero. Vamos a poner el siguiente, que sería lo mismo, pero vamos a copiarle, dividido entre 2. Siempre que veáis algo que es una operación y un igual, estás modificando el valor del siguiente, realizando la operación que se encuentra antes del igual, y aplicándole el siguiente número en su resultado. Vamos a mostrarlo y vamos a ejecutar. Venimos por aquí, el 1 corresponde al primero, el 3, que al 3 le restamos 1, al 2 le restamos 1, bien, nos queda este de aquí, multiplicamos 2, dividimos, que sigue quedando 2, le sumamos 3, le restamos 1, vale, tenemos 4, lo hemos multiplicado por 2 y lo dividimos entre 2, que en ese nos queda 4, y a partir de ahí terminaría nuestro programa, vamos, en la parte de enteros. ¿Qué nos interesa ver de aquí también? Pues un caso un poquito particular. ¿Qué es lo que pasa si dividimos un entero? Imaginaos el entero de 9, mi entero pasa a valer, o bueno, directamente lo podemos poner así, de mi entero es igual a 9 entre 2. Si dividimos 9 entre 2, nos da un valor que no es un valor decimal, o sea, nos va a salir un número que tiene decimales. ¿Qué es lo que va a pasar esto? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues que nos diera algún valor que aparezca decimales, cosa que no va a pasar, porque si nos fijamos aquí, mi entero no cambia de tipo, sigue siendo un entero. Por tanto, no hay posibilidad de que se esté almacenando números decimales. Así que, ¿qué va a almacenar? Pues vamos a verlo aquí tranquilamente. Del valor 4, el siguiente es... Otra vez 4. ¿Qué quiere decirnos esto? Que cuando estamos dividiendo 9 entre 2, nos estamos quedando simplemente con la parte entera del número. Me da igual si el resultado fuera 4,5, que 4,25, que 4,75, que 4,99. Nos lo va a quitar, ¿vale? Todos los decimales los va a ignorar y nos vamos a quedar simplemente con el 4. Esta pequeña... Bueno, que es lógica, pero que para una persona, alguien que no está muy acostumbrado a la programación o a este lenguaje, podría resultarle un poco raro, incluso inducirle algún error. Entonces, tener un poquito de cuidado con esto, si estáis realizando divisiones entre enteros, aseguraros bien que el valor que esté dando aquí sea el esperado. Ahora, en el tema, en cuanto empecemos el tema de los decimales, vamos a ver si yo realmente quiero que este 9 entre 2 me dé un número decimal, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues en este caso, lo voy a escribir aquí. Imaginaros que var mi decimal me gustaría que fuera 9 entre 2. Si yo lo pongo así, perdón, no me va a dejar. Uy, no me hace falta definirlo. ¿Vale? No me deja. ¿Por qué no me deja? Porque no coinciden los tipos. 9 entre 2, la división de 9 entre 2, es un entero. O sea, el hecho de que yo haya cambiado, que lo haya metido aquí abajo, no cambia el hecho de que la división de 2 enteros sea un entero. Ese es simplemente un hecho. Eso es como Kotlin lo interpreta. Entonces, tendremos que darle una vuelta. Le voy a dejar aquí por ahora y lo que vamos a hacer es ver esto sin la división. Vamos a realizar el siguiente caso. Si yo pongo mi decimal es igual a 1 más 1, también falla. Ahora, en cambio, si yo digo que mi decimal es 1.0 más 1, ahora ya sí que es capaz de interpretar que esto es un float. ¿Y por qué es capaz de hacer eso? Porque hay una cierta jerarquía de tipos de números. Digamos que el tipo entero es más restrictivo que el tipo de los float. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a verlo justo arriba. Si yo ahora mismo intento hacer que mi entero sea igual a 1.0 más 1, no me funciona. En un valor entero yo nunca voy a poder meter decimales. En cambio, en un valor decimal sí que voy a poder operar con enteros, porque al fin y al cabo es simplemente añadir un número más aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sí que íbamos a tener un 2 y en este caso la solución más sencilla podría ser simplemente hacer 0.9 entre 2. En cuanto uno de los dos operadores de la división contenga un número con comas, ya vamos a ser capaces de que esta división nos dé un número con decimales. Vamos a escribirle aquí. Bueno, y vamos a escribir también el otro para que le veamos y ejecutamos. Efectivamente, este 1.0 se corresponde a este primer valor, este 2.0 se corresponde a este y este 4.5 se corresponde a la división de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!